¿Estás haciendo una idiota? ¡Oh, cállate! ¡Vete a la mierda, basura! ¡Missy, estoy muy desconcertada! ¡No fue mi culpa, Jessy! ¡Comenzado! ¡Basta! ¿Fumas marihuana? ¿Peleas en la escuela? ¿Inicias rumores? ¡Esta no es la niña que criamos! Bueno, realmente te convertiste en una criatura llena de odio y rencor, ¿no, Missy? Quizás tienes razón. Jamás me había metido en problemas en la escuela. ¡Eres una vergüenza y una desgracia! ¡Oh, mierda! ¡Ese ruido! ¡Ahorgaste a Ali! ¡Eres fantástica! ¿En serio? ¡Claro que sí! No necesitas a ese viejo mago, ni a tus padres, ni a Nick, ni a nadie. ¡Me tienes a mí, nena! ¡Qué bien, Missy! ¿Qué tienes para decirnos aún? ¡Nos odio, malditos! ¡A poquia hate!